Aquí están nuestros amigos Pocoyo, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyo y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfraces! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento, cuento! ¡Cuento, cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas. Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! Érase una vez un reino no muy lejano donde vivía un valiente príncipe. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Basta, basta, basta! ¡Un príncipe siempre lleva corona! ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyo! ¡Sí, es Pocoyo! ¡Lo siento, chico! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! El joven príncipe se llamaba el príncipe Pocoyo. ¡Bravo! ¡Era muy valiente! ¡Era muy valiente! ¡Y muy apuesto! ¡Y fuerte! ¡Ah, sí, sí! ¡Y alto, por supuesto! Pero el príncipe Pocoyo no estaba solo en su reino. Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... ¡Oh! No, 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 aves no. Gracias, pajarito. Ahuecando el ala, ala. Bien, gracias. Sigamos. Sin duda, era la criatura más dulce y delicada del universo. Tan frágil y hermosa. Y... Y... ¿Y forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli. Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Perdona, perdona. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyo. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía. Porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyo. Era malo. Y cruel. Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez tú serás el príncipe. ¿Eh? ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? ¿En serio, pato? ¿El papel es tuyo? Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado. ¡Y muy loco! ¡Más loco! Bueno, solo un poco más loco, pato. Ajá, perfecto. Gracias, pato. Así que cuando pato loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. Sí, que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió a besos. Esto, abatoloco, no le gustó nada. Estaba furioso y mandó llamar a su mejor guerrero, el caballero dormilón y su despiadado ejército loco. Otra vez por aquí, pajarito. Esta vez no había escapatoria. El príncipe Pocoyo estaba rodeado. ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente, el amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. Pero pato loco no podía soportarlo. Estaba tan lleno de ira que... que se puso a regar las plantas. ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinete. Eli, Eli, pero esto no es lo que... ¡Ay, el príncipe Pocoyo se fue de rally! ¡Y el pato loco se compró un canario! ¡Eh, un momento! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos que juntos se lo pasaban bomba. ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡De momento! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Dónde vas con tanta prisa? Eli ha construido un magnífico castillo. ¿No te parece, Pocoyo? ¡Oh, Ap ay, 32, esto no es para la prisa! ¡Sí! ¿Qué ocurre, Eli? ¿Pasa algo? Ah, ya veo. Falta un detalle muy importante. Pocoyo, ¿sabes lo que le falta al castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Sabéis qué le falta al castillo de Eli? ¡Le falta la bandera! ¡Eso es! ¡Bien! El castillo necesita una bandera. No entiendo nada. ¿Y ahora qué le pasa a Eli? ¡Eli no quiere que nadie toque el castillo! Por eso te nombra centinela. Para que vigiles que nadie lo toque. ¡No tocar! Sí, no tocar, Pocoyo. No tocar, no tocar. No tocar. Tocar. Es Lula. ¡Tocar! No estarás pensando... Aquí está Pato. ¡Pato no tocar! No creo que esté muy interesado en el castillo. ¡No! ¡No! No sé si esa es una buena idea, Pocoyo. ¿Por qué no le recordáis a Pocoyo lo que dijo Eli? ¡No tocar! Parece que Pocoyo quiere enseñarnos algo. Echemos un vistazo. Aquí no hay nada, Pocoyo. ¡Oh! Bueno, bueno. Muy bonito, Pocoyo. ¡Oh! Pero si estás aquí, Pocoyo. Yo sé de uno que debería disculparse. Eli. Pocoyo tocar. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, Eli. Bien hecho, Pocoyo. Te has disculpado con Eli. Y ahora quieres recompensarla. Lo conseguisteis, caballeros. ¡Es un gran castillo! ¡Y mucho mejor que el de antes! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Eli! Con un amigo, todo tiene solución. Adiós. Hasta la próxima. Jugando a los disfraces. ¡Hola, Eli! ¡Eh! ¡Mirad! Eli lleva unos zapatos preciosos. ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Hola, Valentina! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces. ¡Vaya! ¡Ese zapato es demasiado grande! ¡Y el sombrero también es demasiado grande! ¡Y los pantalones! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces. ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! ¡Es una rana! ¡Es una rana! ¡Es una rana! ¡Es un gran rano! ¡Es una rana! Pajarita, pajarita, pantalones, 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 pajarita, zapatos, sombrero, gafas de sol, gafas de sol, gafas de sol. Pajarita, pajarita, lato, lato, disfrázase, disfrázase. Teatro de marionetas. Hola, Pocoyo. Hola. Una caja. ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Maronetas! 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 ¿Podéis decirle a Eli que son... ¡Maronetas! ¡Tienen marionetas! ¿Crees que necesitamos algo más? ¡Teatro! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Un teatro de marionetas! ¡Qué ganas de verlo! La siesta de Pajaroto. ¿Una caja? ¡Gafa! ¡Gafa! ¡Una silla! ¡Gafa! ¡Gafa! ¿Palomitas? Pocoyo Palomitas Adiós ¡Palomitas! En fin, buenas noches ¡Ah! Eli y Pocoyo están construyendo un teatro de marionetas Construir ¡Qué teatro de marionetas tan bonito! ¡Buen trabajo! ¡Arriba el telón! ¡El telón está subiendo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Guau! Solo necesitas una cosa más Público ¡Público! Necesitáis alguien que vea vuestro espectáculo Puzzle de figuras Una estrella Estrella Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Estrella Triángulo Cuadrado Ah, ¿qué es eso, Pocoyo? Árbol de Navidad Ya veo Has hecho un árbol de Navidad con estrellas Triángulos Y cuadrados Y cuadrados Un cohete Un cohete Cohete ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estas? Estrellas Son estrellas Y estas Triángulos Y estas Cuadrados Son cuadrados Estrella Triángulo Cuadrado Pato Hola, Pato Mira Podéis decirle a Pato ¿Qué es eso? Un teatro de marionetas Eso es Es un teatro de marionetas Pato Coge una silla y siéntate, por favor El espectáculo está a punto de empezar ¿Podéis decir todos conmigo Arriba el telón? ¿Preparados? ¡Arriba el telón! ¡Fantástico! ¡Vaya espectáculo! ¡Vamos a aplaudir! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Todo está listo La obra va a comenzar Las marionetas están tras el telón Esto es el teatro Bienvenido al teatro Que disfrutes la función Ya ha comenzado Ya ha comenzado Teatro ¡Telón! ¡Marionetas! ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido al teatro Se ha acabado la función Aplaudamos todos Talentos ocultos Mirad, es Valentina Hola, ¿a dónde vas? ¿Qué estará haciendo? Pero si están todos aquí Hola Hola Pero bueno, ¿pero qué os pasa? Estáis un poco alteraditos hoy ¿A qué se debe tanta euforia? Exhibición de talentos Ah, estáis haciendo un concurso de talentos ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? Eli, muy bien, adelante ¡Fantástico! Eli ha demostrado su indudable talento En la modalidad de ballet marcial ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí! Te toca a ti, pajarito ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? Pero, pajarito, ¿te has vuelto loco? Bueno, tú sabrás ¡Guau! ¡Multuación extra! ¡Vaya, pajarito! ¡Qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Siguiente! ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena! ¿Le toca a ballena? ¿Pero dónde está? ¿Ballena? ¡Maravilloso ballena! ¡Un fuerte aplauso para ballena! ¡Bravo! ¡Viva ballena! Ahora parece que Pato actuará para nosotros Se va a transformar en distintos objetos ¡Interesante! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores, qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! Así que, ¿quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? Muy bien ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Un reloj! ¡Exacto! Pato se ha convertido en un reloj ¡Ah! ¡La última! Muy bien ¡A por el gran final! ¡Guau! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Magnífico Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyo, si no te importa ¡Vale! ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! Había una vez un mosquito muy pequeño Mosquito pequeñito Que vivía en un castillo enorme Enorme castillo Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande Estoy solito De repente Se le ocurrió una idea Decidió dar una gran fiesta ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo Invitó a Marcus, la furgoneta Y a Marta, la montaña Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡Pum! Se cayó Pero no le pasó nada Porque llevaba puesto el casco ¡Fin! ¡Bien! ¡Todos a aplaudir! Valentina ¿A dónde vas? ¡Te toca! ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina ¿Por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal Además, es solo un juego ¡Vamos a animar a Valentina para que lo intente! ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Muéstranos cuál es tu talento! ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Suena bien! ¿En serio? Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas Pero por la noche salen a tierra para alimentarse ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! Un aplauso para Valentina Y para todos vosotros Por esos talentos asombrosos ¡Adiós! ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Hasta la próxima! ¡Hipopótamo! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo ¡El Marciano Furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Cuidado! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Has perdido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, este trofeo es muy bonito! ¡Pero no olvides tu misión! ¡No! ¡Bien! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... ¡Pocoyo! ¡Esa nana es horrible! A lo mejor, deberías buscar ayuda ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! ¡Mucho cuidado! Este nivel parece difícil ¡No vuelves, Daisy! ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso La próxima vez que quieras algo Solo tienes que ser amable Y pedirlo con educación El pequeño parque de atracciones Hola a todos ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis Todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya Ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones Pero, a lo mejor si os ocurre algo igual de divertido ¡Ajá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Pato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! ¡Veamos! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Roberto? ¡Genial! ¡Sois todos unos superbailarines! ¡Adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Podríais decirme a qué está jugando Pocoyo? ¡Bloques! ¿Bloques? No, no, no. Yo creo que Pocoyo está jugando con... ¡Vaya! Pues sí que son bloques. Bueno, jugar con bloques también es divertido. ¡Muy bien! ¡Mirad todos! Pocoyo ha construido un precioso y alto... ¡Reloz! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Y este reloj? ¡Esto ya es otra cosa! ¡Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... ¡Revera! ¡Tiene todo muy buena pinta, Pocoyo! ¡Quizás estaría bien preparar la merienda! ¡Así que te vas a hacer un sándwich! ¡Muy buena idea! ¡Primero, pones una rebanada de... ¡Paz! ¡Después, una rodaja de... ¡Piezo! ¡Piezo! ¡Mmm! ¡Qué rico va a estar este... Bueno, si no puedes comerte el sándwich... ¡Por lo menos puedes tocar el baño! ¡Tropogán! ¡Eso es! ¡No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Cochoneta! ¡Cochoneta! ¡Tropogán! ¡Tropogán! ¡Mal! ¡Desierto! ¡Map! ¡Map! ¡Espacio! ¡Vaca! ¡Map! 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 ¡Estoy de acuerdo, Pocoyo! ¡Vamos a aclarar todo este lío! ¡Map! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bici! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¡Fiesta! ¡Echas algo de menos! ¡Eli! ¡Pato! ¡Ferro! ¡Chula! ¡Pulco! ¡Ferro! ¡Valentina! ¡Pastel! ¡Valentina! ¡Adiós! ¡Rasca y baila! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Esta! ¡Bú! ¡Ay! 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 ¡Perdona! ¡Hola, Lola! ¡Lola! ¡Caste que está! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Gracias! No, Pocoyo. Lula no está bailando. Se está rascando. ¿Pero por qué? ¡Ya he visto! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casico! ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Ya! ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! Y además, las pulgas no paran de bailar. La Casa de los Colores Hola, Eli. ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro. Estás pintando la Casa de color rosa. Un color bonito. Sí, 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 claro. Muy bonito. Quiero decir, el color más bonito. De todos los colores del mundo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! 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 ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color Pintar Eli insiste en que pintes la casa de Rosa No, no, azul Pato, parece que a Eli no le gusta ese color Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared Puede que no esté mal pintar con otros colores ¡Pintar! El tejado rosa, Eli ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Oh, no, Pato! ¡Suscríbete! Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podeis pintar un trozo cada uno! ¡Ah, perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Pareil! ¡Paleta! ¡Ah, ya! ¡Estás pintando! ¡Qué cuadro más bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¡Estás haciendo fotos! ¡Fenomenal! ¡Hola, Pajarito y Valentina! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis haciendo una escultura! ¡Genial! La siesta de Pajaroto ¿Una cámara? ¡Cámara! 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 ¿Un pincel? ¡Estáil! ¿Una paleta? Pocoyo ¡Paleta! ¡Adiós! En fin, buenas noches Hola, Apatón ¡Mirad! ¡Es un museo! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Una escultura! Muy bien, una escultura ¿No te gusta? Oh, vaya ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un cuadro! Es el cuadro de Pocoyo ¿No te gusta el cuadro? ¡No te gusta el cuadro! ¿Y eso qué es? ¡Fotos! Fotos ¿No te gustan ni la escultura, ni el cuadro, ni las fotos? ¿Cuáles son los señales, con los gráficos? ¡Acadivina... ¡El animal! Hola, Pocoyo Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un canguro! ¡Un canguro! ¡Canguro! Pato, ¿no crees que te has pasado? Vale, entonces, ¿podrías enseñarles cómo se hace? ¿Qué dices, Pato? ¿Que es muy difícil? ¡Eli dice que tu dibujo es muy bonito, Pato! ¡Tenéis todos mucho talento! ¡Hurra! Dibujos, fotos y esculturas ¡Vamos! 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 ¡Todos al museo! ¡Cuantos! ¡Cuantos! ¡Fotos! ¡Escultura! Arriba y abajo ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Hola, pajarito! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Arriba! ¿Qué estáis haciendo? ¡Arriba y abajo! ¡Ah! Estáis jugando a subir y a bajar. ¡Abajo! ¡Arriba! Podéis decir todos, ¡arriba y abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¿Entiendes ahora lo que es arriba y abajo, pajarito? ¿No? Profesor Pato Clase, prestad mucha atención. El profesor Pato dice... Esto es un planeta. Y esto es un marciano. El marciano está encima del planeta. ¡Encima! Ahora el marciano está debajo del planeta. ¡Debajo! Ahora está detrás del planeta. ¡Detrás! Y ahora está delante del planeta. ¡Delante! Pajarito, es tu turno. ¿Podéis decirle a pajarito dónde está el marciano? ¡Delante! ¡El marciano está delante del planeta! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. Ahora sabemos lo que es encima, debajo, detrás y delante. Gracias, profesor Pato. Con la garantía del profesor Pato. ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Nos ayudará a explicar arriba y abajo. Pocoyo está subiendo o bajando. ¡Subiendo! Está subiendo hacia arriba. Eso es. Está subiendo por la escalera. Y ahora... Pocoyo está subiendo o bajando. ¡Está bajando! ¡Hacia abajo! ¡Sí! ¡Está bajando por el tobogán! ¿Estás listo para subir, pajarito? ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Abajo! ¿Entiendes ya lo que es arriba y abajo, pajarito? Menú de números. Menú de números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Bien! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Ocho zanahorias. Muy bien. Ocho zanahorias. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y si ahora pides ocho cerezas? ¡Ocho cerezas! ¡Ocho cerezas! ¡Ah, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Ocho! ¡Ocho corazones! ¡Eso es! ¡Ocho! ¡El Bamús! Esto sí que nos ayudará a explicar arriba y abajo. ¡Arriba! ¿Podéis decirle a pajarito hacia dónde van? ¡Arriba! ¡Están subiendo! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo! ¿Podéis decirle a pajarito hacia dónde van ahora? ¡Abajo! ¡Están bajando! ¡Eso es! ¡Abajo! Bueno, pajarito, ¿entiendes ya lo que es arriba y abajo? ¿De verdad? ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¿Qué dices, pajarito? ¿Que ya entiendes lo que es arriba y abajo? ¿Pero que Valentina no? ¡Ay! Va a ser un día muy largo. ¡Gracias! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. ¡Hola, Nina! ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? Una momia terrorífica. Un hombre lobo. Y un pirata fantasma. ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien. Vamos a escucharlo. Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro. Y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla, un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. ¡Estaba lleno de chuches! ¡Estaba lleno de chuches! en Chuches Fantasma. Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? Pocoyo, ¿quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable... ¡Niño Lobo! ¡El niño Lobo solo quiere jugar con el palo! ¡Ah! 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 Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia. Que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta, de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía, hicieron todos una fiesta de baile zombi. Pues a Nina no le da ningún miedo. Uy, ¿quién será? Truco o trato. ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween a todos! La pista de baile. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. Mira. ¡Hola, Eli! Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces. ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato, qué ritmo! ¡Guau, Pato, qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? ¡No! Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. Realmente impresionante, ¿no crees, Pocoyo? Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo. Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Eli la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Doble juego Hola, Pocoyo Hola, Pocoyo Déjame que lo adivine. ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato juegas? ¿No? ¡Vamos, Pato! ¡Anímate! ¡Ya verás qué divertido! Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota. Bueno, ¿entonces qué quieres hacer, Pato? ¡Ah, ya! ¡Quieres columpiarte en el balancín! Bueno, podrías jugar con Pocoyo a la pelota y luego columpiarte en el balancín. ¿El balancín o nada? ¡Hola, Eli! ¿Juegas? Parece que Pocoyo ha encontrado a alguien con quien jugar. Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos! ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! ¡Exacto! El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero... ¡Pero si eso es una máquina! Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato. ¡Alguien exactamente igual que tú! ¡Mmm! ¡Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete! ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos? ¿A qué vais a jugar? ¿A qué vais a jugar? ¡Esto parece más... ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos, después de todo. ¡Probemos con otro! ¡A ver si sale mejor! ¡Ah! ¡Regar las flores! ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Ah! ¡Un chiste! ¡Qué bueno! ¡Me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato! ¿Y este pato? Prefiere ver tu otra cadena favorita ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! ¡Cielos! Pato, ¿estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea Pocoyo, Eli, Pato tiene un... Bueno, un problemilla ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli ¿Dónde está el problema? ¡Pero es de ti! ¿Dónde está? ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? Piensa, 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 piensa ¡Una idea! ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprende el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya! ¡Vais a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vale! ¿Todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya ¿Preparados? Uno Dos Tres ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! ¡Bien! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! Parece que estas zapatillas tienen vida propia ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Bien! ¡Bien! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera ¿Preparados? De nuevo todos en la pista Uno, dos, tres ¡Bien! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos ¡Eres el ganador! Creo que ya sabemos quién es el ganador ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales Y ya no quiere competir contigo Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato ¡Pato! ¡Zapatillas malas! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Pato! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato Hacer trampas no merece la pena ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No! ¡No te las quedes! Son balas Muy malas ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El marciano malhumorado ¡Hola! ¿Qué es ese ruido? ¡Hola! Oh, perdón Lo siento No quería asustarte Claro, sí, entiendo No estabas asustado No, no, en absoluto Perdona Entonces ¿A dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de Pocoyo? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo Por supuesto que sí Será un placer enseñarte el camino ¿Y qué es eso tan gracioso? Nada De acuerdo Bueno ¿Podéis decirle al marciano Cómo se llega al mundo de Pocoyo? ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto Vienes en son de paz ¿Verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Creo que el marciano Tiene planes diabólicos De conquistar el mundo De Pocoyo Ah, bueno Pero si es muy pequeño ¡Ay, qué monada! Valentina le da las gracias Por el sombrero Señor marciano Valentina El marciano dice Que ha venido a reinar Sobre el planeta No a hacer sombreros Pocoyo Quiero presentarte A este pequeño marciano Que ha venido a... ¿Cuál? Esto no exactamente Parece que ha venido A reinar Sobre tu planeta ¡Eli! Hola, Eli ¿Alguno de vosotros Puede decir a Eli Y Pocoyo ¿De dónde viene Ese ruido Tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! Vaya Un accidente Pobrecito Está totalmente plano Mira Ha quedado Como nuevo ¿Quieres jugar un poco Antes de conquistar El planeta Señor marciano? Bueno Pato El marciano Te ordena Que muevas Esas flores A la izquierda Pato Está de acuerdo Pequeño marciano Las flores Quedan mucho mejor ahí Pato Te agradece Que le hayas aconsejado ¡Casa! Dices que ese es Tu lado de la valla Y que nadie puede pasar Mirad Podéis divertiros Saltando Todos juntos Cuidado Eli El marciano El marciano Intenta asustarte Eli ¡Qué pena! El cañón de juguete Se ha roto Vamos pequeño marciano Vamos pequeño marciano No llores No pasa nada ¿Por qué no ¿Por qué no te olvidas De conquistar el planeta Y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos Pero tienes que portarte bien ¿De acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano Si se porta bien? ¡Sí! ¡Seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer Es ser bueno con ellos Eso está mejor Puede que no hayas conquistado el mundo Pequeño marciano Pero sin duda Has conquistado nuestros corazones ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Abracadabra Hola, Pocoyo ¡Corre, ven! ¿Por ahí? Muy bien ¡Ah, ya veo! ¡Nos vas a hacer un truco de magia! ¡Estupendo! Nada por aquí Nada por allá Muy bien ¡Mira! ¿Dónde? ¿Allí? No veo nada ¡Ah, ahora sí! Has hecho aparecer esas cartas Por arte de... Por arte de magia Elige De acuerdo Escojo una carta Y luego con tus poderes mágicos ¿Adivinarás cuál es? Mmm Vamos a ver Elijo el globo Pero no se lo digáis a Pocoyo Vale, Pocoyo Ya he elegido una carta ¡Qué emocionante! Si adivinas qué carta escogí Entonces es que eres un mago de verdad Perdón ¿La casa? ¿Le podéis decir a Pocoyo si esa era la carta que elegí? ¡No! ¡Esa no es! ¡No es esa! ¡No es esa! ¡No es el globo ¡Exacto! Elegí el globo, Pocoyo Lo siento No funciona ¡Claro! Las cartas no funcionan ¡No es la carta que elegí el globo, Pocoyo! ¡No! Pocoyo dice que puede ser peligroso jugar con objetos mágicos si no se es un mago auténtico Así que no toquéis nada Nada por aquí, nada por allá ¡Aquí está! ¡Una pelota! ¡Desaparece! ¡Ah! ¿Vas a hacer desaparecer esa pelota? ¡Sopla! ¡Qué emocionante! Esto, Pocoyo La pelota aún sigue ahí ¿Quieres que soplemos sobre la pelota para que desaparezca? Muy bien, soplemos todos ¡Ha funcionado, Pocoyo! ¡Ha desaparecido! ¿Pero dónde está la pelota? ¡Ya veo! ¡La tiene pegada! Bueno, esto, Pocoyo Hemos encontrado la pelota Parece que todos quieren más, Pocoyo ¡Tu truco les ha encantado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Habrá acá! ¡Pocoyo! ¡Es muy divertido! ¡Es muy divertido! ¡Perdona que nos riamos, pero es que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Y es que eres graciosísimo, Pocoyo! No, dicen que eres el mago más divertido que jamás han visto en su vida Parece que están tramando algo Y están todos involucrados Todos excepto... ¡Pocoyo! ¡Se está preparando algo especial! ¿Por qué no vas con ellos? ¡No! Ah, es que estás enfadado Porque tus trucos de magia no han salido como tú querías, ¿verdad? No, magia Bueno, quizá no fueran magia Pero sí los números más divertidos que he visto en mi vida Escucha, estoy oyendo algo Mira a tu alrededor, Pocoyo Todos han venido a ver el espectáculo del mago más divertido del mundo ¡Si están todos! ¿Pero qué dices, Pocoyo? ¿Les harás un truco? ¡No! ¡No! ¡Aplaudamos a Pocoyo! ¡El mago más divertido del mundo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por sentirse bien con uno mismo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!